hola compañero compañera de era aquí estoy para compartirte lo que ya la décima ley de bioenergía de las 12 que hemos acordado en transmitirte que te iba a transmitir muy bien prestarme mucha atención porque si podés comprender esta ley que te voy a explicar puede que tu pensamiento se transforme de formas inimaginables detrás de cada ley de bioenergía hay un secreto es el secreto del movimiento de la energía por eso funciona en todos los casos y siempre ahora si la vida no tiene la culpa si vos conoces las leyes o no si vos las aplicas o no bien esta ley tiene que ver con el pensamiento con la mente la ley te dice piensa en números binarios así de simple cuáles son los números binarios para pensar en números binarios tenemos que pensar en el cero y en el uno el cero el cero o el punto cero como me gusta llamarlo a mí es un un punto mental en este caso mental el punto cero tiene que ver con la neutralidad con el vacío tiene que ver con con el equilibrio con la estabilidad no hay algo que pese más en el cero por eso es un cero y en la contraparte el uno el uno no significa uno la unidad significa lo que está conectado lo que está activado el cero y el uno pensar en cero y en uno es igual a pensar en fortaleza y en debilidad la nueva tendencia sobre todo de la medicina energética es de pensar sentir y medir y evaluar y diagnosticar y de realizar todo tipo de de soluciones buscarlo a través de medir y pensar con un pensamiento binario cero y uno fuerte o débil y habrás escuchado a mí muchas veces decir estás fuerte o estás débil para no tenés que confundir tampoco con el cero que el cero sea débil y el uno sea fuerte porque no es así en realidad el cero es neutral ni fuerte ni débil fuerte en todo caso ante lo lo débil y lo fuerte eso es el cero el punto cero el punto cero te lleva a entender que no tenés ningún tipo de conflicto con esa información que estás en el punto cero no te afecta el uno puede estar por otro lado en positivo o en negativo pero está activado estás conectado a esa información ¿sí? el cero es desconectado el uno es conectado entonces si vos pensás en términos en números binarios la vida la vida se simplifica muchísimo porque por ejemplo podés ver algo allí afuera que te moleste si te molesta ahí está en cero o está en uno está en uno estás conectado a esa información entonces tenés la posibilidad de desconectarte de ponerte en el punto cero respecto a esa información o de cambiar vamos a suponer que está en uno menos o sea está en negativo tenés la posibilidad de activarlo en positivo pero es una elección tuya todo lo que te preocupa disgusta molesta enoja está activado y por lo tanto vale como uno y yo te puedo asegurar que si vos te mantenés en el punto cero hay cuestiones que conviene que estés en punto cero hay cuestiones que conviene que estén activadas en el uno va a depender las circunstancias ¿sí? por ejemplo si yo quiero activar que los ingresos de dinero estén activados en mí y yo lo mido lo pienso a ver cómo está esto si me da exactamente lo mismo que esté activado el ingreso de dinero en mí o no voy a estar en cero si no me afecta no me preocupa no me molesta me da lo mismo en cambio si yo quiero que esté activado tiene que estar en uno fuerte ¿sí? no en menos uno si está en menos uno quiere decir que está activado lo negativo que no ingrese ese dinero esto no es una clase para terapeuta es para que lo uses en tu vida por lo tanto lo que te tiene que importar es lo siguiente en la vida en general antes de permitirte tener problemas y conflictos con todo lo que existe pensá en binario si estás en punto cero te neutralizás ante eso vos decidís ¿cómo vas a estar? ¿conectado o desconectado? por ejemplo se ve muchas en la televisión hay muchos mensajes muy tristes querés estar conectado o desconectado de esa información vos elegís no quiere decir negar la información no pasa por ahí pasa simplemente porque vos elijas con un pensamiento binario cero o uno ¿conecto o no conecto? ¿sí? yo te aseguro que la mayoría de los problemas se hacen a un lado empiezan a desaparecer si vos pensás en términos binarios aparte si tenés un pensamiento así simple ¿sí? un pensamiento corto que nada tiene que ver con la inteligencia vas a poder elegir a cada momento en qué pensás y en qué no eso ya te quita muchísimo de imaginario y cambia muchísimo la vida de una persona no vas a poder hacerlo todo el tiempo pero empezá a probar si tenés muchos problemas muchos conflictos estás muy aturdido y confundido empezá a practicar esta ley porque yo te aseguro que siempre funciona muy bien espero realmente que estés llevando a la práctica todas estas leyes que son a la vez herramientas porque las utiliza el universo si las utiliza el universo ¿por qué no las vas a utilizar vos? empezá a usarlas y espera el libro en el libro muchos ejemplos muy bien nos encontramos entonces la próxima semana donde ya vamos a estar en la onceava ley de bioenergía de doce les dejo un beso enorme a practicar saludos y 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 ¡Gracias!